En Tumaco, el presidente Gustavo Petro habló de ampliar las posibilidades para que más tumaqueños accedan a la educación superior. El mandatario manifestó que el litoral pacífico transforma el territorio a través de un proceso de paz y que planea gobernar desde allí durante las próximas dos semanas. El tema de la educación superior, se habla de una seccional, de la posibilidad de expandir la educación superior en el Pacífico en general y particularmente en Tumaco. El dato que a mí me entregaron es que hay una seccional para 600 estudiantes, que me parece pequeño por la magnitud del déficit educativo que debe existir para la juventud del Pacífico.